Bienvenidos aquí Darkslash, este es un aviso de los eventos que vienen esta semana para Halo Infinite Aquí tenemos un anuncio, dice los eventos con contenido gratuito son una parte integral de las temporadas de multijugador de Halo Infinite Y con nuestro evento del 20 aniversario, el lunes 22 de noviembre, queremos mirar hacia adelante de lo que está por venir Dibuja tus cuchillas, dice, bueno, la fractura, Tenray llega la próxima semana y eso es solo para empezar Es un evento de 30 niveles donde puedes desbloquear esa armadura estilo Samurai y otros cosméticos Entonces déjenme ver, aquí tengo otras capturas Es esta Adicionalmente, si inicias sesión del 23 al 30 de noviembre vas a poder obtener un visor gratuito que es este El visor Sigil O sea, dice que inicia sesión del 23 al 30 para obtenerlo Déjenme ver, aquí tengo una visión mejor de las recompensas estas Es como un demonio, un oni Creo que así se les conoce, bueno, no sé, una armadura de Samurai, aquí dice este Gratuitos, 30 niveles Y ahí están las recompensas que se pueden obtener, ¿no? Algunas de ellas son la armadura, cosméticos y algunas esculturas Y bueno, pues eso sería todo, ya son suscríbete a ese punto positivo Nos vemos en línea, aquí las notificaciones, aquí las reclas, nos vemos en línea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video